... ...amistad o algo más. Con Marina Danco y Hugo Castejón, sorprendente pareja e inesperadas imágenes con las que os damos la bienvenida a nuestro corazón. Vamos. Este verano nos deja una inesperada y sorprendente amistad. Marina Danco, la exmujer del torero Sebastián Palomo Linares, y Hugo Castejón, el exnovio de la cantante Marta Sánchez, se han hecho inseparables. Tanto que han pasado unos días de sol y playa juntos. Estas vacaciones tan especiales han sido en Miami, donde reside Marina actualmente entregada en cuerpo y alma al diseño de joyas. Hasta allí ha viajado Hugo, dispuesto a cambiar su carrera de economista por un futuro nuevo como cantante. Han coincidido y las fotos de su tranquila y relajada jornada playera no pueden mostrar más complicidad y cariño entre ambos. Ella tiene 59 años, él 43, 16 menos. Y los dos han pasado página en sus vidas recientemente. Marina empezó una nueva etapa tras pasar casi cuatro décadas junto a Palomo Linares. Marina es una mujer sensible, una mujer que trabaja, que lucha, y a lo mejor no se me ha visto antes como era. Bueno, la verdad es que ahora, ya puedo decir que trabajo, sinceramente trabajo mucho más que antes. Me encanta lo que hago. La vida de Hugo cambió cuando conoció a Marta Sánchez, una relación que no pudo ser. Marta ha sido una persona muy importante en mi vida, he estado con ella casi tres años y por supuesto que me va a tener siempre ahí, ya sea ahora dentro de 15 o de 30 años. Y bueno, siempre va a ser alguien importante para mí y tengo unos recuerdos, una memoria muy bonita de esa fase de mi vida. Los dos están solteros. Tras una relación especial con Celio González, Marina salió un tiempo con el empresario Manuel Blanco. Siempre habla con discreción de sus sentimientos. Un nuevo chico, es cierto todo esto. Es fenomenal, muchísimas gracias. Hugo, por su parte, asegura que su ruptura con Marta Sánchez no le ha hecho perder la fe en el amor. Por ahora no hay ninguna chica que ocupe mi corazón. Por supuesto que podría verla porque yo estoy totalmente abierto a eso y bueno, si tenéis alguna recomendación al respecto, pues yo encantado de escucharla. Marina Danco y Hugo Castejón son los protagonistas de la amistad sorpresa del verano. ¡Gracias!